¿Dónde está esa idiota? ¡Tina! ¡Tina! ¿Por qué gritas tanto? ¿Por qué me hiciste esto? ¡Tranquilízate! Deberías darme las gracias, así te ves mucho mejor. ¡Parezco un payaso! ¡Uy, mi dona! ¡Me las pagarás! ¡Chicas, ya dejen de pelearse! ¿Por qué están discutiendo? Bueno, mira lo que me hizo Tina mientras yo estaba durmiendo. Tina, ¿cuántas veces te he dicho que dejes de molestar a tu hermana? ¡Ella no es mi hermana! ¡Ya estoy harto de todo esto! Cariño, deja de gritarle a Tina. Sabes que tiene problemas con su corazón. Mamá, ella se la pasa burlándose de mí y además la defiendes. Tina no puede ser molestada. Gracias, Anita. Eres la mejor madrastra del mundo. ¡Uy! ¡Me estoy sintiendo mal! ¡Ay, no empieces! ¡Tina! 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 ¿Nuestra pequeñita? No todo es culpa mía. Yo le grité y su corazón ya no pudo más. ¡No digas eso! Mi tinita va a estar bien pronto. Doctor, ¿qué le está pasando a mi hija? Por desgracia, Tina entró en coma. ¡Qué horror! ¿Iba a estar en coma para siempre? ¿O sea que nunca podré hablar con mi hija? ¡Debe de haber algo que pueda hacer! ¡Vamos, hármese! Todo se puede arreglar. Afuera le explico el tratamiento. Por supuesto, por supuesto. Vamos, cariño. ¡Por Dios! ¡Estoy en un hospital! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡A ver! No has comido nada en todo el día. Necesitas un pequeño tentempié. Es la hamburguesa favorita de Tina. Mi niña. ¡Hola! ¿Por qué están tan tristes? Tina saldrá pronto del coma y todo va a estar bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué les pasa? No estoy en coma. ¡No me ignoren! ¡Ey! ¡Ese es mi pastelito! ¡Oye! ¡Dejen de lloriquear! Casey, no entiendo cómo puedes ser tan insensible. Tu hermanastra está en coma. Pues qué bueno a ver si así deja de molestarme de una vez por todas. Casey, cierra la boca. ¿Por qué dejas que siga viviendo aquí? ¡Deshazte de ella! ¿Y qué esperabas? Ella siempre arruinó mi vida. ¿Y ahora tengo que extrañarla también? Casey, será mejor que te vayas. Si eso quieres. ¡Ey! ¡Tienen que castigarla! Cariño, Casey todavía no entiende muy bien todo lo que le está pasando a Tina. Sí, lo entiendo. Lo entiendo. ¿Acaso estoy pintada? ¡Estoy aquí, aquí! ¡Oh! ¡Quizás el hospital hizo algo mal y ahora nadie puede verme! ¡Tengo que resolver esto! ¿Dónde está ese doctor? ¿Qué? ¿O sea que realmente estoy en coma? ¡Aaah! Mira, hija. Aquí está tu amiga. ¡Kitty! ¡Sabía que vendrías a visitarme! ¡Ah, claro! ¡No me ves! Muchas gracias, papá. ¿Me dejarías a solas con ella? Por supuesto. ¡Kitty! ¡No estés triste! ¡Yo sé que despertaré! ¿Qué? ¡Rayos! ¿Y por qué me trajiste esas flores? ¡Sabes que me dan alergia! Oye, ¿cómo estás, amiga? ¿Te la estás pasando bien? No lo entiendo. ¡Kitty! ¿Qué te pasa? ¡Qué gran momento para entrar en coma! ¡Porque ahora podré quedarme con Zack! ¿Qué? ¿Quieres robarme mi Zack? ¡Oh, tú! Muy pronto vamos a ser la pareja perfecta. Ya que soy mejor que tú, idiota. ¿Estás segura? ¡Traidora! Así que duerme bien. Por cierto, aquí traje tus flores favoritas. ¡No, no, no! ¡Llévatelas de aquí! ¡No me vas a quitar a Zack! ¡No lo harás! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Hora! Todo funcionó mucho mejor de lo que yo esperaba. Muy pronto seré millonaria. ¡Yu-hu! ¡Woo-hu! ¿Ah, mamá? Casey, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Acabo de llegar. ¿Y tú por qué estás tan feliz? Yo, no. Yo lo que estoy es histérica. ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Cómo me siento mal por Tina! Por eso estoy tomando esto para relajarme. Eso es un poco extraño. ¿Hay una tragedia y a ti solo se te ocurre juzgarme? ¡Lárgate! Bueno, pues sigue llorando. Cariño, ¿estás bien? ¡Obvio no! ¡Nadie sabe lo que le pasa a mi hija! ¡Todos los doctores son malos! No te preocupes, cariño. Encontrarás mejores médicos. Eres millonario. Es cierto. Buscaré en el extranjero. Me voy a gastar la fortuna necesaria, pero mi hija despertará. No, no, no. Debes descansar. Deja que yo me encargue de esto. Muchas gracias, amor. ¡Mi amado Zack! Yo sé que tú no me cambiarías por ninguna otra chica. Te amo tanto. ¿Qué rayos fue eso? ¿Me lo habré imaginado? ¡Cassie! ¡Cassie! ¿Y por qué les interesa hablar con mi hermana? ¡Dinos! ¿Cómo está tu hermana? ¡Sí! ¡Estamos preocupadas! También dile que Miss Christy está muy preocupada por ella. ¡Pues claro que se preocupan por mí! ¡Ya soy la más popular! ¡Ya dejen de preguntarme! ¡Por qué Tina no va a volver pronto! ¿Qué quieres decir? Bueno, el doctor dijo que por lo menos un mes más. ¡Hurra! ¡Ey! ¿Por qué están celebrándolo? Al menos esa pesada no nos va a molestar por un rato. ¡Sí! ¡Y ya nadie va a poder interrumpir mis clases! ¿Qué? ¿O sea que en realidad les da gusto porque yo las asustaba? ¡Y esa Kitty me las va a pagar por eso! Oye, alto ahí. ¿Me explicas qué fue eso? ¿Y a ti qué? ¿No te importa con quién estás saliendo? ¿Cuando tu novio entra en coma vas y te buscas otra? ¿Qué? ¿Cassie me está protegiendo? Eso no es asunto tuyo. Además, ¿desde cuándo te importa a Tina? A mí ella no me importa, pero te comportas como un idiota. Ya entendí. A ella también le debe gustar Zack. Casey, ya déjame. Eres un mujeriego, primo. ¿Es su primo? ¡Qué ropa tan chida! ¡Qué vestidos tan bonitos! ¡Ajá! Y este es el mejor. ¡Guau! ¿Asegura que podemos usar la ropa de Tina? ¿Y qué nos puede decir? Estando en coma. ¿Los cosméticos también son suyos? ¡Ajá! ¡Este es un perfume muy exclusivo! ¡Qué buen aroma! Oye, usemos también su pintalabios. Ahora yo te pinto a ti. ¡Malditas bobas! ¡Me voy a acordar de esto! ¡No lo olvidaré! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Qué cómoda me siento con la pijama de Tina! Pero cuánto me alegra que ya no esté aquí. ¿Por qué nadie puede verme ni oírme? ¡Mi vida se desmorona! ¡Tina! ¡Estoy durmiendo! ¡Déjame en paz! ¡No me dejas dormir con esos llantos histéricos! ¿Qué? ¿Tina? ¿Pero no deberías estar aquí? ¿Me puedes escuchar? ¡Un fantasma! ¡Fantasma! ¿Por qué estás gritando? ¡Dina! ¡Dina vino! Casey, eso no tiene gracia. Tina está en el hospital. ¡Pero sí la acabo de ver! ¡Bien, te atrapé! Esta es una broma de muy mal gusto, Casey. Sí, Casey. Creo que solo estaba soñando. ¡No, les juro que estaba aquí! ¡Estás en problemas! ¡Tina, ¿estás ahí? Creo que hoy no voy a poder dormir. ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Tina! ¡Y Tina! ¿También puedes verla? ¡Uy, casi! Sorry, es que como traes su ropa, te confundí con ella. ¡Caray! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Ya está! Debo ir a casa a quitarme esta ropa rápido. Y ver por qué se me apareció Tina. ¡Oh! ¡Sí, ya lo sé! Llamaré a un vidente. Él podría decirme qué hacer. Mire, el espíritu de mi hermana está aquí y no me deja descansar. Sí, sí, puedo sentirlo. Aquí hay muy malas energías. ¡Tú eres el que tiene mala energía! ¡Ah! ¡Ahí está! Sí, la veo. Es muy maligna. ¿Cómo le puedes creer a ese tonto? ¡Haga algo, por favor, señor! No te preocupes. Soy un vidente de novena generación. Sé muy bien lo que hay que hacer. ¡Deseprisa, se lo ruego! Puedo sentirlo. Ahí está el espíritu. Y le pediremos que se vaya. ¿Que no se da cuenta que estoy al otro lado? Ella está al otro lado. Yo puedo sentirla aquí. ¡Mire! ¡Ella está por acá! ¿Puedes decirme qué falta de respeto fue esa? ¡Has perturbado mi delicada aura! Y así, yo no puedo trabajar, así que arréglatelas tú sola. Lo siento. Perdón, señor Harry. ¡Señor Harry, regrese! No necesitas a ese tipo. Es un charlatán. ¡Ah! ¡Ya déjame en paz! Anita, estuve enamorado de ti desde la secundaria. Así que agradezco tenerte de nuevo en mi vida. Yo también estoy muy emocionada. Mamá, no entiendo, ¿por qué está aquí con ese doctor? Por cierto, ¿cómo está el estado de Tina? ¿Encontraste cura? Sí, dentro de una semana llegará un medicamento experimental que puede sacarla del coma. Será un avance científico. Mmm, ya veo. Cielos, tengo pacientes que ver. Pero hasta luego, preciosa. Así que ya encontró una cura. Oye, mamá. ¿Acaso tenías una cita con ese doctor o algo así? Casey, ¿por qué estás en el café y no en la escuela? No me cambie este tema. ¿Cómo pudiste engañar de esa forma al amable señor Nate? Yo solo quería saber cómo estaba Tina. Además, ese no es asunto tuyo. No puedo creer que finalmente tendré una cita con mi Zach. ¡Qué descarada! No importa. Zach me quiere solo a mí. A ti no te va a hacer caso. ¡Ya llegó Zach! ¡Ay no! ¡Que no sea él! ¡Que no sea Zach! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven! ¡Zach! ¡Cómo has podido! ¿Y qué te parece? ¡Genial! ¿Pero por qué no sentamos en el piso? Bueno, es que tú dijiste que te gustaban mucho los picnics. Pero como estaba haciendo frío, pensé en hacer un picnic dentro de mi casa. ¡Ah! ¡Qué genial! Por fin podemos estar. Ya sabes, a solas. Sin nadie que nos moleste. Bueno, la verdad es que tengo que ir al hospital para ver a Tina. Ya veo. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Sabía que Zach me quería. Ok, tengo que volver al hospital para escuchar lo que Zach me va a decir. Oye, ¿por qué estás tan triste? Yo pensaba que ibas a estar conmigo, pero solo quieres ver a Tina. Solo lo hago por la tía de Anita. Me paga para que le ayude con Tina y sus medicinas. Y yo solo te quiero a ti. Y yo te quiero mucho más. ¡Rayos! ¿Hola? ¿Ahora mismo? Está bien, ya voy. Lo siento, tengo que irme corriendo. Nos vemos esta noche. Adiós. ¿Sí te acordaste de tirar la medicación de Tina? Ah, no. ¡No toques! Tenemos que impedir que Tina salga del coma. O si no, nuestro plan fracasará. ¿Cómo te está yendo con la hija del doctor? Ah, todo está yendo bien. Ya está enamorada de mí y hará todo lo que le diga. Zach, deja de robar pepinos de la ensalada. Pero tengo hambre. Tú asegúrate de que Kitty compensa a su padre de que no saque a Tina del coma. Y entonces tendremos millones y podremos comer langostas cinco veces al día. Pues yo sigo sin entender cómo vamos a conseguir el dinero. Nate puso toda su fortuna en nombre de Tina. No sé cómo vas a gastarte todo su dinero. No puedes ser más tonto. Nate se va a ir a un viaje de negocios y lo van a agarrar y secuestrar para siempre. Y nosotros huiremos con su dinero. Ah, entiendo. Mejor vete ya. No quiero que nadie te vaya a ver. Ajá. ¡Zach! ¿Dónde estarás, Zach? A lo mejor me engañó y no va a venir. Pero ¿cómo iba a hacerlo? No sabía que lo estaba observando. Pero papá, por favor, es que tengo muchas ganas de ver a Tina. Sé lo mal que te sientas, cariño. Pero ahora mismo no podrás ver. Ya, ya, vamos, calma, calma. Todo es posible para que se despierte pronto. Es que yo la extraño muchísimo. ¡Qué mentirosa! ¡Maldita hipócrita! Bueno, hija, ahora me tengo que ir a ver más pacientes. ¿Podrían que sea quedarme aquí afuera? Claro que sí, mi vida. ¿Qué tal, amiguita? ¿No te alegras de verme? ¡Claro que no! En cuanto me despierte, te voy a dar tu merecido. Me alegra mucho que estés aquí. Y ya me robé a tu querido Zach. ¡No mientas! Yo estuve observando su cita. ¿No me crees? Mira, lo traigo muerto por mí. ¡Oh, maldita ladrona! ¿De dónde demonios salió eso? ¡Wow! Ahora soy capaz de lanzar cosas. ¿De dónde está cayendo todo esto? Tina. ¿Estás ahí? ¡Pues sal ahora! Aquí estoy, aquí. ¿A dónde fuiste? Regresa aquí. Pero ya deja de batearme. ¡Ya déjame en paz, fantasma! No soy un fantasma. Soy solo yo. Estás en coma. Así que es imposible que estés aquí. Increíble. ¿Puedes tocarme? ¿No eres un fantasma? Puedes oírme. Puedes verme. Puedes tocarme. Genial. Ya perdí la cabeza. ¿Verdad? No, de verdad soy Tina. Aunque mi cuerpo está en coma en el hospital y mi alma está aquí. Pero solo tú puedes verme. ¿Me crees? Eso parece la historia de una espeluznante comedia romántica. ¿Y por qué soy la única que puede verte? No lo sé, pero tienes que ayudarme. Tenemos que vengarnos de Kitty. Esa cucaracha tiene que sufrir. ¿Y por qué razón yo debería ayudarte, eh? Pues porque somos hermanas, medias hermanas. ¿Hablas en serio? Porque cada vez que querías pedirme algo, ahí yo sí era tu hermanita. Y si no, tú solamente venías a burlarte de mí. Ya, no exageres. Solo eran bromitas. Una vez me dejaste pegada a una silla, has estropeado mi ropa, me avergonzaste frente a toda la escuela. ¿Y solamente te parecían bromitas? Bueno, quizás me pasé un poco, pero no te lo tomes tan a pecho y ayúdame. Vete al diablo, porque yo no pienso ayudar. Pues entonces seré tu fantasma personal y tu vida será una pesadilla. ¡Ayúdame! ¡Ándale, ándale, 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 ándale! ¡Que te vayas al diablo! Cassie, ¿qué te pasa? Nadie te está molestando. ¡Aléjate de mí! ¡Ya te dije que no iba a ayudarte! ¿Con quién está hablando? Yo creo que se está volviendo loca. Tengo que hablar seriamente con ustedes, chicos. Veré si así me haces caso. ¡Son unos irresponsables! ¡Son el peor grupo de la escuela! ¡Cómo quisiera echarlos a todos ustedes! ¡Casey! ¿Acaso lo que dije te causó alguna gracia? Bueno, ¿y por qué te reías? ¿Por qué te ríes? ¡Fue suficiente! ¡Por cortesía de Casey, voy a dejarles un examen! ¡Muchas gracias, Cassie! ¿Vas a ayudarme? ¡No! ¿Cómo que no? ¡Ah, nada, nada! ¡No dije nada! ¡Ah, sí! ¡Pues toma! ¡Casey! ¿Así que hoy serás el payaso de la clase? Bueno, en ese caso voy a asignarte tarea extra. ¿Oíste, payasa? ¡Sí, es Christine! ¿De qué se ríen, eh? ¿Acaso a alguien más le gustaría recibir tarea adicional? ¡Me lo imaginaba! ¡Trabajen ahora! La clase acabó, así que ya entreguen sus exámenes, ¿sí? Y bien, ¿todavía no quieres ayudarme? ¡Ay, de acuerdo! Voy a hacerlo, pero ya deja de arruinar mi vida. Cuando te hayas vengado de Kitty, te voy a dejar en paz. ¡Eso espero! ¡Espera! Por cierto, ¿por qué no me dijiste que Sek y tú eran primos? Porque mi madre me pidió que nunca te lo dijera. ¿Por qué? ¡No lo sé! ¡Ay, qué raro está todo esto! Cariño, lo único que tienes que hacer es convencer a tu padre de que no cure a Tina, y eso es todo. ¿Y entonces seremos felices juntos? ¡Sí! Y además tendremos mucho dinero, y viajaremos por todo el mundo, solo tú y yo, y nadie más. Por supuesto que sí, porque por nuestro amor, yo haría cualquier cosa. Vaya, ¿y qué están tramando ustedes dos? ¡Vete de aquí, Casey! Escucha, tú no puedes salir con esa tipa. ¿Qué te pasa? No toques a mi novio. No te metas, Casey. O si no, te vas a arrepentir. ¡Idiota! ¿Por qué no le hiciste nada a Kitty y le hubieras dado con la derecha y con la izquierda? Yo voy a hacerme cargo de eso, pero será después. ¿Sí? ¿Cómo que después? ¡Esa Bob está metiéndose con mi novio! ¡Anda, vamos! ¡Déjame! Tengo que entregarle un montón de tareas a la profesora dentro de una hora, ¿sabes? Y de hecho, eso debería agradecértelo a ti, hermana. ¡Pues date prisa y hazlo! ¡Lo haría! ¡Pero soy terrible para estudiar! Si continúo de esta forma, podrían echarme de la escuela, ¿qué no entiendes? Y tú aquí, molestando con tus problemas de amor. Perdón, creo que no ha sido muy justa. ¿Quieres que te ayude a hacer tu tarea? ¿Tú eres buena en inglés? ¡Claro! No solo soy popular, también soy muy lista. A ver, muéstrame qué hay que hacer. Ok, bueno, aquí pon una C. Aquí B. Y en C es más fácil, D. ¿Cómo te fue? Me fue súper bien, me saqué un 10 en todo. Incluso la profesora se quedó en shock. ¡Hurra! Y además me dejó asistir a la fiesta de la escuela. ¡Genial! Podremos molestar a Kitty y Zack ahí. Ajá, solo que las fiestas no me gustan mucho. No sé cómo bailar y nunca tengo nada apropiado para ponerme. Bueno, aún falta una semana. Es suficiente para enseñarte a bailar. Y respecto a la ropa... ¡Abre ahí! Y ahora sácate el vestido rosa. Pero este es tu favorito, ¿cierto? Este color te sienta mejor y quizás si hasta te hagas de un novio. Por nuestra riqueza. ¡Hurra! Dilan, creo que has hecho un excelente trabajo. Cuando nos casemos, seremos felices y muy ricos. Nosotros también. Bueno, hija, tenemos que irnos. Yo tengo que ir a trabajar y tú tienes mucho que estudiar. ¡Pero papá! Kitty. De acuerdo, vamos. Hasta luego, mi amor. Hasta luego. Adiós, amor mío. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Este tipo siempre me estaba boceando las manos. Ajá. ¿De verdad tenemos que casarnos? Yo no quiero estar toda mi vida con Kitty. Eres tonto, nada más te haces. Sí. Es decir, no. No me confundas. No soy tonto. Cuando tengamos nuestro dinero, nos desharemos de esos idiotas y nos repartiremos el dinero entre los dos. ¿Entonces nunca tendré que casarme con Kitty? No. ¡Súper! Solo hace falta decírselo a Casey. ¿Case tiene que saberlo? Por supuesto, ella está con nosotros. Mamá, ¿estás ocupada? Me estoy pintando las uñas, pero mis oídos están libres, así que puedes hablar. ¿Cuándo crees que Tina salga del coma? Nunca lo hará. ¿Cómo que nunca lo hará? El doctor dijo que su medicina llegaría muy pronto, ¿no es cierto? Escúchame, siéntate. La medicina ya llegó, pero he convencido al doctor para que se deshaga de ella. ¿Qué? ¿Pero para qué, mamá? Tina no va a salir del coma. Nate se va dentro de dos horas a un viaje de negocios del que nunca va a volver. Yo me voy a asegurar de que no vuelva. ¡No! ¿Acaso enloqueciste? ¡Eso es horrible! ¿Y por qué te enojas tanto? Tina se burlaba de ti todo el tiempo y ahora ya no lo hace. Y nos quedaremos con todo su dinero y seremos súper ricos. ¡No! No dejaré que hagas esa barbaridad, ¿escuchaste? ¿Pero por qué no? Con este dinero podemos comprarnos todo lo que queramos. Vaya, parece que te has vuelto una ambiciosa desquiciada madre. Se lo voy a contar todo al señor Nate. ¡Alto ahí! No dejaré que hagas eso. ¡Debo llamar pronto al señor Nate! ¡Ay, pero ¿dónde está el teléfono? ¡No! ¿Acaso buscas esto? ¡Mamá, dámelo! ¡Mamá! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Ya me lo agradecerás! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¡Ay, tinita! Es que mi madre quiere arrojar tu medicina y luego mandar al demonio a tu papá. ¿Y por qué habría de hacer eso? Porque ella quiere quedarse con todo tu dinero. ¡Tenemos que avisarle rápido a mi papá! ¿Cómo? ¡Nadie más puede oírte! ¡Pues tenemos que hacer algo! ¡Hay que derribar la puerta! Mi pobre hijita. ¿Cómo voy a dejarte? Cariño, no te preocupes. Yo me quedaré con Tina. Puedes hacer tu viaje de negocios tranquilamente. ¡Pero no quiero! Volverás justo a tiempo para que Tinita reciba su medicina y volveremos a ser una familia feliz. Muchas gracias por tu apoyo. Me alegro mucho de tenerte en mi vida. ¡Eso nunca va a funcionar, Casey! ¡No tienes fuerza! ¡Mejor me regreso al hospital! ¡Pero no puedo permitir que vayas al hospital! ¡Tú eres mi media hermana! ¡Perdón por todas las veces que me burlé de ti! ¡No puedo creer que tonta he sido! ¡Te voy a echar mucho de menos, Tina! ¡Tina! ¡Tina! Ok, cariño. Tienes que irte o no vas a alcanzar a tomar el avión. Sí, es hora de irme. Adiós, mi vida. A ver cómo te las arreglas sin ayuda. ¡Ah! ¿Qué dijiste? ¡Uf! ¡Qué horror! Casi arruina todos mis planes. ¡No! ¡Aún no voy a darme por vencida! ¡Yo tengo que salvar a Tina! ¡Ah! ¡Ah! Casey, ¿qué estás haciendo? ¡Señor Nate! ¿Pero por qué no fue su viaje de negocios, eh? Bueno, mi vuelo se canceló y el siguiente es hasta mañana. Me alegra mucho que no le pasara nada malo. ¿Pero por qué dices eso? No hay tiempo de explicar. ¡Tenemos que irnos ahora! ¡En este frasco está tu cura! ¡Despídate de ella! ¡No! ¡No! ¡Deja de desperdiciar esa medicina! ¡Demasiado tarde! ¡Sujétalo! Toma, hermana. Por favor, por favor, que esto funcione. ¡Vas a responder por esto! ¡Casey! ¡Papá! ¡Hijita! ¡Al fin estás despierta! ¡No lo dejes escapar! ¡Mi pequeñita! ¡No te preocupes! ¡Ese doctor pagará por todo esto! ¡Casey! ¡Lo conseguiste! ¡Te prometí que te salvaría, ¿no es cierto? ¡Las quiero mucho! ¡Nosotros también! ¡Nosotros también! ¡Espero que papá llegue con buenas noticias! ¡Estoy segura de que lo consiguió! ¡Qué creen, chicas! ¡Lo hemos conseguido! ¡Todo el cuarteto está en la cárcel! ¡Hurra! ¿Y Kitty Sack también? ¡Por supuesto que sí! ¡Ellos irán a una correccional de menores! ¡Por fin el bien triunfó sobre el mal! ¿Y no te sientes triste por tu madre? Un poquito, claro. Pero es que ella se lo buscó. Así que ya tiene su merecido. Ahora tenemos nuestra familia amistosa, honesta y feliz. ¡Sí! ¡Casi! ¡Casi! ¿Y por qué les interesa hablar con mi hermana? ¡Nuestra tinita! ¡Miren la voz! ¡Alto ahí! ¿Me explicas esto? ¿Y a ti qué? ¿No te importa con quién estás saliendo? ¿Tu novia entra en coma y tú vas y te buscas a otra? ¡Sí! ¡Qué horror! ¿Y va a estar así siempre? ¡No! ¡Ella está allá! ¡Que ella está por allá! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y qué te parece? ¡Todo está bien! ¡Está enamorada de mí y hará todo lo que yo le diga! ¿Me echaste de menos? ¡No! ¡Claro que no! ¡Yo soy la princesa más popular y más hermosa! ¡Tómale foto! ¡Eres Casey! ¡Es increíble! ¡Qué inesperado! ¡Pero me da gusto que aquí estén mis fans! ¡Yo soy Donnie! ¡Tu fanático más fiel! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Casey soy yo! ¡Diga unas palabras para la prensa! ¿Usted tiene muchos fans? ¡Por supuesto! ¡Y los temas también vienen para acá! ¡Donnie! ¿A usted le gusta tanto, Casey? ¡Por supuesto! ¡Yo la sigo en todas las redes sociales! ¡Basta! ¡Me haces enrojar! ¡Casey! ¡Por favor! ¡Casey, firma mi pecho! ¡O donde sea! ¡Quiero hacerme un tatuaje en tu honor! ¡De hecho, mis autógrafos son bastante caros! ¡Y en realidad! ¡Vamos ya a tomarme fotos! ¡Ahora! ¡Usted es muy hermosa! ¡Oh! ¡Estoy muy cansada! ¡Ya basta de fotos! ¡Y váyanse lejos! ¡Espero que muy pronto podamos volver a entrevistarla! ¿Y qué tal? ¿Sí ha actuado bien? Pues ni tanto. Debiste gritar más fuerte. O algo como besarme los pies. Porque yo soy una princesa muy popular. De verdad lo siento, Su Alteza. La próxima vez lo haré mucho mejor. ¡Los sirvientes! ¿Dónde están mis sirvientes? ¡Oh! ¡Hijito! ¿Pero qué sucede? ¡Madre! ¡En mi cama! ¡Yo encontré una pelusa! ¡Oh! Oye, yo no veo nada. ¿Por qué mejor no ves la carta que nos acaba de llegar, ¿sí? ¿De qué se trata? Espero que me hayan dejado una buena herencia. Participamos en un programa de intercambio para familia real. Y va a llegar una princesa para quedarse. ¿Lo imaginas? ¡Qué locura! Pero de todos modos, no me importa quién va a llegar. No empieces, por favor. ¿Y dónde está Casey? Está firmando autógrafos como siempre. Y defendiéndose contra la multitud de fans. De acuerdo. Entonces la avisaremos más tarde sobre nuestra invitada. ¡Qué aburrimiento! Y además va a llegar esa princesa. Su majestad, aquí tiene un aperitivo. ¿Dónde andabas? Te estaba esperando aquí. Tengo mucha hambre. Disculpe. Prueba los deliciosos aperitivos. ¿Y qué se supone que es eso? Son sus canapés favoritos. ¡Quítame esa basura de encima! El príncipe no va a comer eso. Lo siento de nuevo. Con su permiso, me retiro. ¡Largo, sí! Y que no vuelva a verte en este lugar. ¡Guau! ¿Esta alfombra es solo para mí? No. Nuestros padres están esperando una princesa de intercambio. ¡Ay, rayos! ¿Van a participar en esa estupidez? Pues sí, la estamos esperando. Va a llegar aquí en cualquier momento. Aunque, si es tan rica y popular como nuestra familia, podría ser encantador. Tal vez no sea tan malo. Pero, ¿dónde está? Ya se tardó bastante. ¡Saitina! ¿Y esta quién es? ¡Saitina! ¡La princesa! ¡Me van a ensuciar mis zapatos carísimos! ¡Uy! La pobre se ha caído. ¡Guau! ¿De verdad eres un príncipe? ¿Qué estábamos esperando? ¿Cómo te llamas? No escuché tu nombre. Mi nombre es Alteza Real. Heredera principal del trono y... ¡Tuquesa! Y también princesa. No entendí nada. ¡Me llamo Tina! ¡Tina! ¿Es una broma? ¿Dónde está la princesa que se supone que iba a ser mi gran amiga? Yo puedo ser tu amiga. ¿Te gustaría? ¡Cierra la boca! ¡Tienes hoyos en los dientes! Mejor nos vamos para que te enseñe toda la casa. ¡Vamos! Nada más no se les olvide esconder todo lo de valor. Tuve mucha suerte de llegar a esa familia real. Ya mejor quita las manos de ahí, intento de princesa. ¿Por qué te importa tanto? Me lavé las manos especialmente para poder sacar todo. A ver, contéstame rápido. ¿Tú en serio eres una princesa? ¡Por supuesto! ¿Por qué le preguntas? Entonces dime cuántos seguidores tienes en TikTok. ¡Tengo tres followers! Esos son cuatro dedos, estúpida. ¡Ah, entonces así! ¡Me siento muy mal! ¡Ayúdenme! Su Alteza, ¿se siente mal? ¡Quiero que me alejen de esa chica tan impopular! Oh, ¿y tú entonces te crees muy popular? Ups, no debiste haber dicho eso. ¡Puta igualada! ¿Cómo te atreves a decirme algo tan estúpido como eso? ¿Qué es esto? Escucha, soy la princesa más linda y popular de esta ciudad. Salgo en las portadas de cada revista. Y en redes sociales. ¿Oíste? ¡Santo cielo! ¿Esto es tan aburrido? Mejor voy a ir a comer algo. ¿Pero cómo se atreve a comportarse así? Escúchame bien. Yo no pienso vivir en la misma casa que esa princesa falsa. ¿Quedó claro? Sí, sin duda eso es algo terrible. ¡Ella es una vergüenza! ¡Zack! ¡Tú tienes que hacer algo! Esa tina podría dar mala imagen a toda nuestra familia. Pues entonces piensa en cómo decirles a nuestros padres que esto es una locura. ¡Interesante sabor! ¿Acaso estás comiendo jabón? ¿Jabón? Y con razón sentía las burbujas en mi boca. Oye, esfúmate de mi vista y que sea rápido. Realmente estás bien loca. Oh, Tina. Dime, ¿acaso te gustaría que te enseñara la habitación más cara de toda la casa? ¿La más cara? ¡Llévenme rápido! ¡Zack! ¿Estás loco? Casey, no seas tonta. Ah, vamos a mostrarle esa habitación. Ya entendí. Ajá. ¿Por qué estamos parados? ¡Llévenme allá rápido! ¡Duele! ¿Están locos? ¡Abran! Esta habitación es realmente rica. Nunca he visto una así. ¡Oh! También hay comida. ¡Qué suerte! Lo resolvimos. Ya me siento mejor. Y al fin puedo respirar. Ay, ahora que se quede en la habitación oscura. Súper. Porque muy pronto voy a reunirme con mis fans. Y ella no va a avergonzarme. ¿Hijos, han visto a nuestra invitada Tina? No, no la hemos visto. Tal vez ella decidió regresar a su reino. O al basurero. Pero qué extraño. Ella no me dijo nada. ¡Abre la puerta! ¿Quién es? ¿Quién está gritando? Ah, oye papá. Son mis fans que gritan fuera de la casa. ¿Ya lo olvidaste? Sí, es cierto. Sirvienta, ven aquí rápido y trae mis atuendos, ¿sí? Su Alteza, todo está listo. Quisiera un buen vestido para cuando vea a mis fans. ¿Qué tal este? O este. Parece una buena opción. Es increíble que no haya ni un solo vestido elegante. Hijita, ¿ya te estás preparando? Sí, pero es que aún no tengo mi vestido. ¡Mamá! Su Majestad, lo intenté, pero a su hija no le gusta ninguno. Es porque no te esfuerzas, ¡largo de aquí! Bueno, yo tengo un vestido que seguramente te va a encantar. ¿Qué? ¿Este vestido? Tiene como 200 años. ¿De dónde salió? Esto le pertenecía a tu abuela reina. ¡Ay, mamá, ya tíralo! Pues, ya que no te gusta nada, voy a darle todo a Tina. ¿Qué? ¿A esa Tina? ¡No puede ser! ¿Y para qué lo quieres? Tú dijiste que no es la moda. Ah, de hecho la moda cambia muy rápido y ahora todo esto está de moda. Bueno, lo hubieras dicho antes. Prepárate, yo voy a buscar a Tina. Pues espero que no la encuentren. Adelante, estoy por darles un recorrido por toda la casa real. Casey, dame tu autógrafo, por favor. ¡Yo quiero una foto, foto! ¡La pondré en todos los fondos de pantalla! ¡Una foto contigo! Eso va después, primero el tour por la casa. ¡Aquí es donde vivo! ¡Guau! ¡Aquí es donde me siento! ¡Guau! ¡Y descanso de un día de trabajo! ¡Guau! ¡Ese es el mismo sofá! ¡Súper! ¡Quita la mano! Y de hecho, todo lo que está en mi casa vale más de un millón de dólares. ¡Guau! ¿Puedo tocar todo eso? ¡Alejen sus manos y no toquen absolutamente nada! ¿Oyeron? ¡Oh! ¡Me siento muy bien! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No lo entiendo! ¡Y además tan mugrosa! ¡Largo de aquí! ¡Es porque salí por el conducto de ventilación! ¿Y cómo fue que entraste ahí? ¡No soy tan gorda como tú! ¡Oh! ¡Eres una babosa! ¡Ya vas a verme! ¡Las vas a apagar! ¡Oh! ¡Disculpe, Su Alteza! ¿Quién es ella? ¡Oh! Eso no importa. Ella es... ¡Un robot con forma humana! ¡Acompáñenme! ¡Hay que seguir con el tour! ¡Qué robot! ¡Ni! ¡Qué robot! ¡De hecho, soy una princesa! ¿Acaso no lo ven? ¡No! ¡No es una princesa! ¡No la escuchen! ¡Es una falsa! ¡Y está muy loca! ¡No me molestes! ¡Oh! ¿Puedo obtener el autógrafo de la segunda princesa? ¡Vaya! ¡Sí! ¡Puedo hacer algunos dibujitos para ustedes! ¡No! ¡Ella no es popular! ¿Por qué le piden autógrafos? ¡Ya sáquenla de aquí! ¡Oh! ¡Suficiente! ¡El tour ya se acabó! ¿Oyeron? ¡Fuera de aquí! ¡Rápido! ¡Pero qué guapo soy! ¡Simplemente hermoso! Hijito, papá y yo queremos hablar contigo. Se nos ocurrió una idea. ¡Ya estoy asustado! ¡Sus ideas nunca terminan bien! ¿Pensamos qué? ¡Ya es tiempo de que te cases! ¡Ya entiendo! ¡Ahí nos vemos! Hijo, cuando yo tenía tu edad, ya le había propuesto matrimonio a tu madre. Seguramente estaban muy aburridos, pero yo ya les dije que yo no quiero. Oye, ¿qué opinas de Tina? Tal vez podrías fijarte en ella. ¿Con Tina? ¡No, no, 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 no! ¡No, gracias! Entonces, podemos elegir entre otras chicas. ¿Pero cómo? Ah, pidamos a los sirvientes que organizen todo, ¿de acuerdo? ¿Y qué? ¿Dónde están mis posibles novias? Todo está listo. La primera chica, puedes entrar. ¡Hola a todos! Soy una diva y una princesa, todo en uno. ¡Claro, por supuesto! Vine para ver al príncipe. Él está buscando una esposa. Hijo, dime, ¿qué te parece ella? ¡Horrible! ¡Huele peor que Tina! Oh, ¿eres el príncipe? Eres guapo. No entendí nada. ¿Qué rayos es eso? ¡Largo de aquí! Vaya, pero qué diversión se les ha ocurrido. ¡Siguiente, por favor! ¡Hola! Me quedaré aquí por un buen tiempo. ¿Pero qué te pasa? Es que necesito un lugar donde pasarme un rato. Nada más eso. ¿Puedo quedarme aquí? ¡Pero qué horror! ¡Ah! ¡Estoy frita! Cualquier cosa, no me han visto. ¡Ya! ¡Esto es suficiente! ¡Siempre me están sugiriendo tontería y media! Y aquí tenemos nuestra bóveda familiar. ¡Guau! ¡Una habitación entera de oro! ¡Increíble! ¡Debo estar soñando! ¿Así que me vas a ayudar a limpiar aquí? ¡Por supuesto! ¡Limpiaré este lugar también! ¡Que se van a sorprender! ¡Muy bien! Entonces voy por un trapeador y tú espera aquí, pero no toques nada. ¡Ok! ¡Ajá! ¡Sí, claro! ¿No puedo tocar nada? ¿En serio? ¿Qué acaso les importa? ¿Qué es eso? ¡Ayuda! ¿Qué está pasando? ¿Por qué reaccionó la alarma? ¡No lo sé! ¿Acaso eres una ladrona? ¡Confiesa de una vez! ¡No! ¡No he robado nada! ¡Te lo juro! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a llegar al fondo de esto! ¡Ah! 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 ¡Suéltame! ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡Su Alteza! ¡Ella quería robar algo! ¡Ya lo sabía! ¡Se nota luego, luego que esa chica era una criminal! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué tal si la revisamos? ¡Tengo una idea mejor! ¡Ja! ¡Ahí tenemos algo! ¡Ahora ya sabemos quién comió todos los dulces! ¡Fue ella! ¡Basta! ¡Ya estoy cansada! ¡Escúchame con atención, princesa falsa! ¡Tengo pensado hacer una fiesta! ¡Atrévete a aparecer allí y ya verás! ¡Oye, Casey! ¿Y qué tal si la encerramos en la habitación como la otra vez? ¡Para que no nos avergüence! ¡Es una gran idea! ¡Les ayudaré! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya no me hagan eso! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos a estar en la fiesta de la princesa más popular! ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Nos han invitado a nosotros los chicos normales! ¡Pues sí! ¿Quién es ella y quiénes somos nosotros? ¡Yo quiero un tatuaje de la cara más genial que es Casey! ¡Wow! ¡Yo también! ¡Yo también! ¿Por qué no sale? ¡Case! 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 ¡Zack, ven y preséntame adecuadamente! ¡En el micrófono para que todos te oigan bien! ¡Déjame en paz! ¡Es tu fiesta! ¡Entonces preséntate tú misma! ¡Pero Zack, tú eres mi único hermano! ¡Pero Zack, tú eres mi único hermano! ¿Y eso qué? ¿Qué te parece esto? Si me presentas, voy a cederte la mitad del reino. ¿Por qué soy la heredera principal? ¿Olvidas? ¡Ay! ¿Qué pasa si yo me niego? Pues te echaré del reino y entonces vas a quedarte en la calle. ¡Ach, tú! ¡Eres mi hermana apestosa! De acuerdo, lo haré pero sin ese estúpido micrófono. ¡Pero qué estúpido! ¡Él es el heredero principal! ¡Lucer! ¡Case! 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 ¡Ahem! Queridos amigos, me gustaría presentarles a la princesa más popular. de esta ciudad, y al mismo tiempo que es mi hermana, ¡Case! Mis saludos a todos. ¡Case! ¡Eres la más hermosa! ¡Eres la mejor! Gracias, ya lo sé. ¡Yo! ¡Yo te amo mucho! ¡Me da mucho gusto! ¡Y ya es hora de la fiesta! ¡Hurra! ¡Quiero que tomen fotos de mí, porque ahora voy a bailar! ¡Vaya! ¿Por qué tanto ruido? Ah, ¿quién es ella? ¿Y por qué lleva una ropa tan fea? ¡Ella no es nadie! ¡Es la que limpia! ¡La sirvienta! ¡Quiero que la ignoren! ¡Oye, quítate de ahí! Creo que ahora va a empezar el verdadero show. ¡Lárgate de aquí, espantapájaros! ¡Pero solo quería bailar en la fiesta! ¿Ah, sí? Pues entonces baila. Avergüénzate aún más, ¿sí? ¡Vamos, un aplauso! ¡Ahorita lo verás! ¡Prepárense para grabar esta vergüenza! ¡Que todo el mundo la vea! ¡Ella es muy buena! ¡Vaya! ¡Está genial! ¡Oye! ¡Se supone que ella iba a avergonzarse sola, Zack! ¡Guau! ¡Tina! ¡Ella es asombrosa! ¿Acaso todos están locos? ¡Oye, por favor, regalame loco a todos! ¡Necesito más el tiempo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué nadie me hace caso a mí, eh? ¡Una foto, bruta, que se me hace muertos! ¡Una foto, bruta, que se me hace muertos! ¡No nos estorbes! ¡Quítate! ¡Queremos grabar con ella un TikTok! ¡Ya basta! ¿Por qué nadie me mira a mí? ¡Esta es mi fiesta! ¿Acaso perdieron la cabeza? ¡No lo creo! ¡Ah! ¿Cómo es posible? ¡Esa princesa falsa me está volviendo loca! ¡Terrible! ¡Uy, estos regalos son muy pesados! ¿Todo eso es para mí? ¡No! ¿Por qué lo dices? Mis fans siempre me envían muchos regalos. Yo sé que todo eso me pertenece a mí. Todo es para Tina. ¿Para quién? ¿Para esa mentirosa? Ella no es una mentirosa. Ella es muy buena. ¡Estás loco! Se supone que íbamos a echarla. ¿Qué estás haciendo? ¡Vete de aquí! ¡Eres un traidor! ¡Servienta! ¡Ven aquí rápido! Sí, sí. Dígame usted. ¡Deprisa! ¡Prepára mi comida! ¡Todo este estrés me está dando hambre! Disculpe, pero ya estoy cocinando para Tina. ¡No puede ser! ¿Aló? Sí, dígame. ¿O en serio? Vaya, no me diga. Gracias, sí. Para mí es todo un placer. ¿Qué te dijeron? No lo vas a creer. Llamaron de la televisión y dicen que nuestra invitada Tina está en todos los canales y además también en todo internet. ¡Hurra! ¡Eso es genial! ¡Por fin se empieza a encajar en nuestra hermosa familia! Ah, Tina. ¿Qué te pasó? ¿Y por qué tienes el cabello así? Es que me ensucié el vestido. Ah, en ese caso hay que comprar ropa nueva, ¿sí? ¿Para qué? ¿Puedo cortar esta mancha? Tina, nos llamaron de la tele diciéndote que te has hecho muy popular, así que necesitamos cambiarte esa ropa inmediatamente. ¡Vaya! ¿Entonces ahora ya soy una princesa popular? Haremos que te veas como todo un bombón. ¿Qué esperan? ¡Vámonos rápido! ¡Ahora soy popular y vendrán los paparazzi! Es igualita a nosotros. ¡Vamos, deprisa! Listo, finalmente hemos llegado. ¿Y qué es esto? Esta es la tienda más cara de todo nuestro reino. ¡Guau! ¡Este vestido me puede servir! ¡Es precioso! ¿Te lo probarás? ¡Vale lo mismo que su castillo! ¡Claro que me lo quiero probar! Tina, ¿qué estás haciendo? ¡Uy! ¡Es que no me caben todas las cosas en las manos! ¿Pero de dónde viene ese sonido? Creo que ya sé de dónde viene. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ves que yo solo pasaba por aquí? ¡Oh! ¡Es un paparazzi! ¡Horra! ¡Me están tomando fotos! ¡Soy famosa! ¡Borra todas las fotos de inmediato! ¡No! ¡Este contenido puede hacerme ganar mucho dinero! ¡Toma el dinero y lárgate de aquí! ¡Oh, cielos! ¡Y ahora yo me quedé sin ninguna foto! ¿Vas a recibir una visita? ¡Abre esa puerta rápido y no hagas preguntas! ¡Bien! ¡Ya puedes irte! ¡Hola! ¿Oh, así que decidieron volver a visitar nuestro reino? ¡Pues sí! ¡Vamos a hacer una entrevista! ¡Bien! ¡Ya estoy lista! ¡Vamos a la sala y contestaré todas sus preguntas! Eh... Queríamos entrevistar a Tina. ¿Qué? ¿Cómo que a Tina? ¡Esa tonta e impopular princesa, dices! ¡De hecho, ella es muy popular! ¡Su video de baile se hizo viral y consiguió más de 10 millones de vistas! ¡Pues entonces, lárguense de aquí! ¡Rápido! ¡Les digo que se vayan! ¡De hecho, yo... ¡Largo! ¿Otra vez gritando? ¡Esa Tina me quitó a mis periodistas y por su culpa ya no quieren volver a entrevistarme de nuevo! ¿No entiendes? ¡Quieren a Tina! ¡Y yo también! ¡Ya cierro la boca! ¡Yo soy la princesa más hermosa y también la más popular! ¡Lo soy! ¡Pero qué bonita! ¡Nuestra invitada sí que es toda una belleza! ¡Que los paparazzis les saquen fotos vestidas así! ¡Y todos de inmediato se darán cuenta que fue nuestro logro! ¡Súper! ¿Dónde están los paparazzi? ¡Estoy lista! Tina, eres muy graciosa. Ellos llegarán un poco más tarde. Mientras tanto, descansa. Nosotros llamaremos a los periodistas, ¿sí? ¡Soy muy afortunada! ¡Me tocó una familia perfecta y ahora soy una verdadera princesa! ¡Jejeje! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¿Y por qué llevas ese vestido, eh? ¡Tus padres me lo compraron! ¡Y además esa es mi segunda corona! ¿Quién te dijo que la usaras? ¡La agarré yo misma! ¡No te tengo que pedir permiso! ¡Regrésamela! ¡Ah! ¡Déjame en paz! ¡Dame mi corona ahora! ¡Yo sé que solo eres una princesa falsa! ¡Ah! ¡Ah! ¡De todos modos voy a ser más popular que tú! ¡No! ¡Eso jamás va a pasar! ¡Ah! ¡Mamá, papá! ¡Ya he decidido! ¿Qué tienes, hijito? ¡Yo quiero hacer una propuesta de matrimonio! ¡Sí, finalmente! ¡Mi hijo ha madurado! ¿Y a quién escogiste? ¿Quién es tu prometida? Espero que no sea aquella prisionera esposada. ¡No! ¡Mi elegida es Tina! ¡Oh! ¡Genial! ¡Nuestro hijo por fin se decidió! ¡Muchas felicidades! ¡Mamá, mamá! ¡Suficiente! ¿Quieres que preparemos la boda? ¡Oye! Primero pregúntale a Tina. ¿Y si te dice que no? ¿Alguien como yo? No se lo puede negar. ¿Ya viste? El príncipe se va a casar con la popular Tina. ¡Vaya contenido! ¡Eso sí que es una primicia! Y si el rey se opone de nuevo, le chantajearemos con fotos de la boda. ¡Exacto! ¡Eres muy lista! ¿Qué te pasa? Tina, a mí me gustaría decirte algo. ¿Que soy la princesa más genial? ¡Eso yo ya lo sé! Yo quiero... que tú seas mi esposa. ¿Esposa? Sí. Tú en verdad me gustas mucho. De verdad eres tan auténtica y genial. Pues no lo sé. Es algo que no esperaba. La verdad... Te volviste muy popular. Tú naciste para integrarte a nuestra familia. Eres una verdadera princesa. ¡Tengo que pensarlo! ¡No! ¡Eso no puede ser! ¡Regrésame el anillo! No dejaré que te cases con Tina porque no es digna de esta familia. Ni siquiera es popular. ¿Yo? ¿No te acuerdas que todo el mundo se ha olvidado de ti? ¡Ya nadie te necesita! ¡Cállate! ¡Y ya lárgate! ¡Oye, deja mi prometida en paz! ¡Te me largas! Yo soy la única popular aquí, ¿ok? ¡Mamá, papá! ¡Hagan algo con Casey! ¡Ella quiere echar a Tina! Casey, ¿cómo te atreves a hablarle así a nuestra invitada, eh? Yo me opongo a esta boda. Casey, no es tu decisión. Nuestro heredero principal es Zack. ¡Ah! Así que yo soy el heredero principal y no Casey. Bueno, hermanita. Ahora por tu comportamiento te voy a quitar la mitad del reino, ¿entendiste? ¿Por qué? ¿Por qué esta princesa impostora me está arrebatando todo? ¡Ah! ¡Voy a ver quién es! Ah, buenas tardes. Soy Eva, la princesa del intercambio. ¿Qué? Ah, pero ya tenemos a una princesa. Aquí está. Ah, algo anda muy mal. Ah, aquí están los documentos. Debía haber llegado hoy en la mañana, pero se me hizo tarde. ¡Va a ver! ¡Todos a la cocina! ¡Rápido! ¿A dónde vas? Tú también vienes con nosotros y nos dirás todo. Muy bien, Tina. Di la verdad. ¿Acaso nos engañaste a todos? Sí, claro que lo hizo. Yo se los dije, se los dije y no me creyeron. ¿Por qué te quedas callada? Lo siento, en realidad soy cartera. Estaba trabajando. Les estaba trayendo la carta y vi que estaban esperando a una princesa, así que pensé en hacerme pasar por ella. ¿Cómo te atreviste? ¿No te da vergüenza? La princesa soy yo. Ay, perdónenme. Zack, de verdad, no era mi intención. Vamos a echarla de una vez. Sí, hay que echar a las chavas así de inmediato. Yo no sé qué hacer. ¿Qué decida Zack? Él es el heredero principal y confío. Yo quiero hablar con Tina. En un momento regresamos. Usa una escoba para sacarla de aquí y luego échale mucha basura. Zack, debí haberte dicho desde el principio que no era una princesa. ¿Estás ofendido? Bueno, para ser sincero, pienso que probablemente solo querías gustarme, ¿verdad? Y por eso nos has mentido. Pues sí, eso es exactamente lo que pasó. Yo me he enamorado de ti. Que esa princesa del intercambio vuelva a su reino y que tú seas mi esposa, ¿ok? ¿De verdad? ¡Horra! ¡Eres el mejor! ¿Y estaremos felices para siempre? ¡Por supuesto! Oh, Su Alteza, aquí hay una carta para Tina. ¿De qué se trata? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Me están invitando a grabar una película de Hollywood! ¡Tengo que ir ahora mismo! Déjame ver eso. Tú no necesitas eso, ¿verdad? Te vas a quedar conmigo, ¿no es así? ¿A dónde fue Tina? ¿Qué, qué? ¿Ella ha huido? ¡No puede ser posible! ¡Horra! ¡Me convertiré en una celebridad! ¡Espera! ¿O tal vez no debería huir y mejor me quedo con Zack? ¿Pero para qué necesito a ese príncipe? ¡Hollywood me está esperando! Chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Debería quedarme con Zack? Escriban en los comentarios. ¡Y simplemente me dejó! ¡Tina me dejó solo! ¡Hijo, vamos! ¡No te pongas triste! ¡Decían que me casara! ¡Y miren qué pasó! ¡Me dejaron solo! ¡Vamos, hijo! ¡Tina solamente era una princesa falsa! ¡Conseguirás a alguien mejor! ¿Y dónde voy a encontrarla? ¡¿Dónde?! ¿Y qué piensas de Eva? ¡Ella es la verdadera princesa que originalmente iba a venir! ¡Es una broma! ¡Quiero que te cases ya, hijo! ¡Hazlo con quien sea! ¡Tendremos que entregarte la corona muy pronto! ¡Y eso tiene que ser con una esposa! ¡Mamá y yo estamos cansados y queremos irnos de vacaciones! ¡Tienes dos días! ¡Ustedes están locos! ¡Empasen! ¡Ya tengo todo listo! ¡Oh, guau! ¿De verdad preparaste todo esto tú sola? Nuestra Casey nunca haría algo como esto. Gracias. ¿Ya lo ves, Zack? Ella sí es una verdadera princesa. Y se le nota. Cocina muy bien y además tiene muy buenos modales. ¡Qué bueno que he estado viendo en YouTube los videos sobre cómo comportarse! Pues está bien. Probémoslo. También puedo hornearles un pastel y de hecho, todo lo que quieran. ¡Mmm! Esto es delicioso. ¡Bien hecho, Eva! ¡Buena chica! ¡Zack, no seas estúpido y cásate con ella! ¡Ay! Todo lo que tengo que hacer por mis padres. De acuerdo. ¡Ay, Eva! ¿Te gustaría ser mi esposa? ¡Oh, vaya! ¡Tan pronto! ¡Hurra! Por fin tu mamá y yo iremos de vacaciones. ¡Eva! Me alegra mucho que vayas a quedarte a vivir con nosotros y que seas una auténtica princesa. Claro, no eres tan popular como yo, pero de todas formas... Sí, 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 sí. Y veo que tienes una bolsa bastante lujosa contigo, ¿no? ¿Qué? ¿Te dio envidia? No te preocupes. Te voy a regalar una igual. Vas a quedarte en esta habitación hasta que te cases. Me parece algo pequeña. ¿Qué? Te estoy diciendo que te largues de mi habitación. Vaya que graciosa eres. Será mejor que te arregles. Ya vienen los periodistas. ¡Largo! Yo me voy a la piscina a nadar. ¿Está claro? ¡Au! ¿Pero qué te pasa? Aún no he hecho nada. ¡Zack es terrible! ¡No vas a creerlo! ¡No hagamos esto otra vez! ¡Eva es espantosa! ¡Me estaba empujando y también escupía por mi habitación! ¿Otra vez? Antes no te caía bien Tina y ahora tampoco te cae bien Eva. Amigo, date cuenta. Las dos son malas y tenemos que deshacernos de Eva también. ¿No sería más fácil deshacerme de ti? ¿Qué opinas? ¿Qué hacen aquí? ¿Me están esperando? ¡Auch! Si apenas te toqué. Oh, así está mejor. ¡Ah! ¿Yo te lo dije o no? ¡Qué cobarde! ¿Qué pasó, noviecito? Vente para acá. Dame todo el oro. ¡Ah! ¡Kasey tenía razón! ¡Defente! ¡De todos modos no te vas a escapar! ¡Te estábamos esperando! ¡Heredora principal del trono y... ¡La máscara! ¡Llévenme rápido! ¡Sac! ¡Está tú tú! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡Suficiente! ¡Ya estoy harta! ¡Escúchame bien, princesa impostora! ¡Levántate! ¡Levántate, hermana perdedora! ¡Ya es de mañana! ¡Cállate! ¡Déjame dormir! ¡No te dejaré en paz! ¡Tengo un plan para molestarte desde temprano! ¡Y lo haré! ¡Pero por qué! ¡Déjame en paz! ¡Ahora llamaré a mamá y papá! ¡Y te regañarán! ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Ay! ¡Cómo me caes mal! ¡Espero que no hayas agarrado mi teléfono! ¡Por supuesto que no! ¡Está en la mesita de noche! ¡Ajá! ¡Ay! ¿De dónde salió el cactus? ¡Ups! Quería decorar nuestra habitación y ponerla aquí. Se ve bien, ¿no? ¿Lo trajiste aquí a propósito? ¡Resulta que sí! ¿Por qué sigues molestándome? Porque eres una hermana estúpida. Y tu cerebro es del tamaño de una nuez. ¡Voy a ir a quejarme con mis papás! ¡Voy a ver lo que dices cuando te regañen! Ella aún no sabe que nuestros padres se han ido. Me la voy a pasar genial este fin de semana. ¿Dónde están mis papás? No puedo encontrarlos. Aparte me duelen mis dedos. Y todo por culpa de Cindy. ¡Nos fuimos! ¡No, por favor! ¿Por qué gritas tan fuerte? Mira, hay una tarjeta y una nota que dejaron. No puede ser. Finalmente pensaron en mí y dejaron ese dinero. ¿No te molesta que nuestros padres se fueran sin avisarnos? De hecho, los vi sacando cosas de la casa en la mañana. Y yo lo supe todo. ¿Y no me dijiste nada? ¡Los extrañaré! Bueno, definitivamente no me voy a aburrir. Después de todo, tengo su tarjeta. ¡De crédito! ¡Devuélvelo! ¡Nuestros padres nos dejaron dinero para comida! ¡Cálmate! Y cierra la boca. Tú no sabes cómo administrar el dinero. Así que yo tendré la tarjeta. ¿Qué? ¡Voy a llamar a mis padres ahora mismo! No llamarás a nadie. ¡Ja, ja, ja! Ahora puedes irte a donde quieras. ¿También te quieres quedar mi teléfono? ¿Estás loca? Voy al cajero. ¡Genial! Y me darás la mitad de lo que saques. ¡No escucho nada! ¡Adiós! ¡No! ¡No mi teléfono! ¡Ay, Cindy! No entiendo. ¿Por qué Eric llama a mi hermana? También tiene un corazón. Hola, Mia. ¿Qué tal? Yo te escribí por Instagram, pero no obtuve una respuesta. ¿Te parece bien si vamos al cine? Eric, no soy Mia. Soy su hermana. No te atrevas a llamarle este número. ¿Entendiste? Si quieres ir al cine, puedes hacerlo conmigo. ¡Pero no con Mia! ¿Cindy? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Yo solo quiero hablar con Mia. ¿Puedes pasarle el teléfono? Ah, Mia dijo que no quería hablar contigo. Pero yo sí puedo hablar contigo. No te estoy entendiendo nada. Pásame a Mia, por favor. ¡Oh! La conexión es muy mala. ¿Decidió coquetearle a mi Eric también? ¡Va a ver! Por favor, dame una de las cajas de belleza más grandes. Aunque mejor déme diez labiales de todos los colores de la colección. ¡Y perfumes! ¡Todo lo que tenga! ¡Traiga todo! Oye, ¿por qué pides tantos cosméticos? Porque tengo dinero. No te metas. Entonces, ¿ya notó los perfumes? Genial. Entonces, también la crema más cara. Muchas gracias. Pide un poco de crema para mí también. Ya me cansé de untarme las manos con aceite. ¿Crema? Uf. Arréglatela como puedas. No gastaré dinero en ti. Cúmpramelo inmediatamente y dame mi teléfono. Ya me duele la cabeza por tu culpa. Te lo repetiré una última vez. No compartiré nada contigo. ¡Nada! Por cierto, Eric te llamó. Tuvimos una conversación tan agradable. Hasta me invitó al cine. ¡Qué horror! Se suponía que debía ir al cine con él. ¿Cómo puedo comunicarme con él ahora? Buenas tardes. Estaba la puerta abierta. Aquí está su pizza. Bueno, finalmente. He estado esperando mi comida durante una hora. Bueno, han pasado solo 15 minutos desde que hicieron el pedido. ¡Cállate! Yo también quiero pizza. Dame una rebanada. ¡Aléjate! Ven, quédate con esto. Oye, es muy poquito. Discúlpenme, pero usted tiene que pagarla. Ahora dime, ¿cuánto va a ser? 100 dólares. ¿Por qué la pizza es tan cara? Es edición especial. La rociamos con oro comestible hecho especialmente para nuestro cliente. Bueno, abre la boca. Tengo que quedarme el oro. ¡Fuera de aquí, loca! Señor mensajero, le pagaré el triple si lava los platos. Bien, estoy de acuerdo. ¡Estás loca! Dame mejor el dinero. Lavaré los platos. Le pagaré a cualquiera, menos a ti. ¡No fastidies! ¡Me vengaré! Entonces, necesito pensar en contratar a un sirviente. Si usted le paga a muchos sirvientes, yo también podría ser uno de ellos. No, no me gustas. Así que lava los platos y vete. ¿Se metieron a robar a mi habitación? ¿Dónde están mis cosas? Qué cansada estoy. Llamé a tantas tiendas. Ya vi que gastaste mucho dinero en ropa. ¿Dónde están mis cosas? En la basura. ¿Dónde más podrían estar? ¡Ay, no! Bueno, hoy estoy de buen humor. Por eso estoy bromeando. ¡Uf! Me asustaste. Entonces, ¿dónde están? En pocas palabras, he estado pensando y te mandaré a otro lugar. ¡Genial! ¡Pensaste en mí! ¡Uf! Vete. No me toques ni con el dedo meñique. Muéstrame mi nueva casa. ¿Me la rentaste, ¿verdad? Sí. Es un gran apartamento. Y la vista es impresionante. Te encantará. ¿Mis cosas ya están ahí? Pues obvio. Soy una hermana cariñosa y pensé en todo por adelantado. ¡Vayamos a verlo rápido! ¡No puedo esperar! Vale. Aquí estamos en tu nuevo hogar. ¿A dónde? Bueno, ¿qué no lo ves? Esta es tu habitación privada. No es una habitación, es una escalera. Mira, debajo de las escaleras viven vagabundos y mendigos. Bueno, sí. ¿Lo ves? Tú eres uno de ellos. Por lo tanto, tu lugar está aquí. ¡Cindy! Esto no es justo. Tomaste todo el dinero, tiraste mis cosas. ¿Y ahora voy a vivir debajo de las escaleras? Bueno, sí eres inteligente. Solita te diste cuenta. Si esto es una broma, entonces es mala. El chiste malo fue cuando naciste. Y de hecho, deberías dar gracias porque te mando aquí y no al baño. ¡Siento que estoy siendo humillada! ¡Mía! Por fin te encontré. Jenny, ¿cómo me alegro de verte? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? Cindy, me echo de la habitación y ahora voy a vivir debajo de las escaleras. ¿En serio? ¿Dónde están sus padres? ¿Cómo permitieron que esto sucediera? Sus padres se fueron. Me dejaron con esa loca. Pues llámales y quéjate con ellos. Pues Cindy, me quitó el teléfono. Ni siquiera puedo llamarles. Justo a tiempo vine a buscarte. Mira, mi hermana se está divirtiendo. ¿Soy tan rica? Está súper sucio aquí. Definitivamente llamaría a las sirvientas. Por ahora necesito limpiarlo un poco. Ahora esta es la alfombra roja. Mira, ni siquiera me dio un centavo. Solo se quedó con todo el dinero. Amiga, yo trataré de ayudarte. ¿Me llevarás a vivir contigo? Eh, no, lo siento. Pero mi madre está enfadada. No funcionará. Está bien. Entonces viviré debajo de las escaleras. Y te haremos una casa genial. Hasta Cindy estará celosa. ¿Crees que podamos hacerlo? Por supuesto. Ya tengo un par de ideas. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Me están espiando? ¿Y trajiste a tu amiga a espiar también? Fuera de aquí las dos. Jenny, corre. Está enojada. No quiero volverla a saber. Bueno, ya hicimos lo primero. Ahora tienes una manta. Genial. ¿Voy a dormir de pie? Bueno, ya encontraremos algo. Tienes una casa con estilo. Escaleras y más escaleras. Genial. Entonces quizás puedas pasar la noche conmigo. No creo. Mi mamá es estricta, ¿recuerdas? Oh, esto apesta. Pura basura. ¡Qué horror! Hola, Cindy. Hola, vagabundas. No nos insultes. El hecho de que no tengamos dinero no significa que estemos sin hogar. Ahora estás en tu entorno, rodeada de basura. Ja, ja, ja. Mía, no llores. Por favor. ¿Por qué tengo tan mala suerte? No pasó nada malo. Cindy acaba de tirarte basura encima. Solo un poco y nada más. Gracias por tu apoyo. Escucha, mira cuántas envolturas de dulces diferentes hay en la basura. Sí, fue Cindy quien se comió sola todos esos dulces. Podemos hacer joyas con ellas. Wow, realmente se ve genial. Te lo dije. Y esto es solo el principio. Creo que necesitamos manos masculinas. ¿Qué estás insinuando? Llamemos a Eric y entre los tres definitivamente pensaremos en algo. Bueno, ¿cómo podemos llamarlo? No tengo teléfono. Yo sí tengo. Ash, ¿por qué no lo dijiste antes? Le habría llamado a Eric hace mucho tiempo. Además, necesito decirle que mi hermana se está burlando de mí. Genial, llamémosle. Espera. No, después de todo, me gusta mucho. Y si Eric ve donde vivo, entonces no va a querer nada conmigo. Claro que no. Al contrario, se acercará. No, no quiero. Esta es una mala idea. No me humillaré de esa manera. Muy mal. Sí, ya pedí muchas cosas. Los cosméticos llegarán pronto. ¿Qué más puedo hacer? ¡Oh! ¿Quién es el guapo? Maquillaremos al oso. Agreguemos una pestaña. Y ahora le pintamos los labios. ¡Ah! ¿Qué es esta pesadilla? La única pesadilla aquí eres tú, Mía. Ya tienes miedo a ti misma, ¿no? ¿Quién es ese? Este es un osito de peluche. Obviamente, yo lo arreglé. Pero este oso es mío. Ya no. Ya no es el oso. Ya lo arruinaste. ¿De dónde viene ese sonido? ¡Ah! Unos vagabundos vinieron a mi habitación y quieren llevarse mis cosas. Ya veremos. ¿Entonces qué? Ya estás contenta. La hermana sí está loca. ¿Cómo nos soltamos? Hay unas tijeras en el suelo. ¿Puedes agarrarlas con el pie? Lo intentaré. Zapato bobo. ¿Qué es ese olor? Son mis pies, creo. No importa. Me bañaré pronto. Date prisa y toma las tijeras. ¡Qué pesado está! Uf, mi columna vertebral me dijo adiós. Entonces, ¿cómo dormiré sobre él? Deja de moverte y entonces será cómodo. No, no funciona. Tengo una idea. Listo. Creo que esta es una gran almohada. ¿Almohada? ¿En serio? Maldita sea. Es tu culpa. No debías aventar tu cabezota a la almohada. Hola, chicas. ¿Cómo se encuentran? Ya estoy aquí para ayudarlas. ¿Eric? ¿Por qué viniste? Alguien debe haberlo llamado. Mía, no pude comunicarme contigo. Así que después me llamó Jenny y vine inmediatamente. No necesitamos ayuda. Todo está bien. Oh, Eric. No te imaginas lo que está pasando aquí. ¿Se trata de algo malo? Jenny, cállate. Cindy echó a mía y ahora tiene que vivir bajo las escaleras. Ese es el problema. No puede ser posible. ¿Cómo puede una hermana hacerte algo como eso? No inventes. Eric, gracias por tu respuesta. Siéntate aquí un ratito y regresaremos enseguida. Te daré un minuto para decir algo en tu defensa. Ahora tienes que llorar de alegría y colgarte del cuello de Eric. ¿Qué? ¿Por qué lo invitaste aquí? Te pedí que no hicieras esto. Bueno, veo cuánto te gusta Eric. Y ahora tienes una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Realmente parezco un vagabundo. Y aparte vivo bajo las escaleras. ¿Quién quiere a una chica así? Entonces, ¿para qué Eric te haga caso en ese silencio? Ni lo pienses. No caeré más en tus ideas. Tú te lo pierdes. Tendré que hacerlo todo yo sola. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya estoy listo. Eric, me siento muy incómoda por pedirte ayuda. ¿Y si mejor no? Bueno, ¿cómo quieres que yo esté tranquilo? Si justo ahora necesitas ayuda. No sé qué hacer. Estoy en problemas. Entonces, ¿cómo va la nueva sala de escaleras? Si no hablas, todo estará bien. Pues, ¿qué onda entonces? ¿Tiene un librero? Buena idea. Entonces, hagamos un librero. ¡Ay, mono! ¡Mía! ¿Estás viva? ¿Por qué me hiciste tropezar? Silencio. Mi plan era que Eric te atrapara. ¡Mía! ¿Cómo es que no caminas con cuidado? ¡Ayúdenme! ¡No puedo levantarme sola! Dice que construyendo una casa, dice. Todo es por tu culpa. Sí, claro. Da gracias por todo lo bueno que hago en tu vida. Sí. Como empujarme por las escaleras. Pero fue espectacular. Como en una película. Por cierto, Eric te tenía que atrapar. ¡Qué tontería! Ahora soy una vagabunda con un brazo roto. Apenas encontré esta venda. Ahora te la pondré en la mano y todo será más fácil. ¡Guau! Tal vez será un buen plan después de todo. ¡Jenny, cállate! ¿No te duele? No, por supuesto que no. Ella está sonriendo. ¡Jenny! Una palabra más y te golpearé. Pero te duele la mano. Pero tengo otra. Eric, ¿qué estás haciendo aquí? Solo vine a ayudar a las chicas. Sí. Y ahora le está agarrando la mano a mí. Eric, quedamos de ir al cine juntos. ¿Qué? Cindy, en realidad yo quería ir al cine con Mía. Y tú fuiste quien le robó el teléfono. Miren, una especie de novela está por comenzar. ¿Por qué te sientas junto a ella entonces? Mía es una vagabunda. No tiene nada. Ni siquiera dinero. ¿Saben qué? Creo que será mejor que me vaya de aquí. Cindy, eres tan malvada y mala onda. Todo el tiempo te burlas de tu hermana. Y si dices algo, también me burlaré de ti. ¿Entendiste? Mía, no llores. ¿Cómo puedo calmarme? Me duele el brazo y el chico que me gusta se ha ido. ¿Pero no querías que viniera? Sí. ¿Y ahora estás llorando porque se ha ido? Sí. Tienes fiebre. ¿Y si mejor vamos al médico? No quiero nada. Me quedaré debajo de las escaleras. Ahí es donde pertenece. Oh, ya sé. Quedamos de remodelar tu cuarto. Ya no quiero nada. Se me ocurrió algo. ¿De dónde sacaste tantas hojas de colores? Las encontré en tu sala. Haremos figuras súper chidas con ellas. ¿Crees que nos salga? Considerando que ahora tenemos tres manos, no estoy segura. Oye, se ven muy bien. Jenny no da malos consejos. ¡Listo! Genial, ahora solo tenemos que colgarlas. Solo nos faltan unas cuantas flores. ¿Dónde las conseguimos? Tu vecina tiene flores hermosas en su jardín. ¿Crees que la vecina se molestará mucho porque le cortamos sus flores? No importa, plantará más. Tiene que hacer algo. Tengo tanta hambre. No tengo dinero y el refrigerador está vacío. ¿Y en el congelador? Cierto. Quizá quede algo en el congelador. ¡Mía, es solo helado! Ya sé. ¿Pero qué le hacemos? ¡Oh, mira! Esas paletas tienen palillos. Y con ellos podemos hacer un estante. No sé qué te pasa. Tienes tantas ideas durante el día. Bueno, te dije que te ayudaría. Vale, ¿cómo conseguimos esos palitos de helado? Al parecer tendremos que comerlos todos. Pero vamos a reventar con esta cantidad. ¡Pero seremos felices! Oh, me siento mal. Por esos hermosos estantes. Estoy lista para cualquier cosa. Entonces toma los palillos y yo tomaré las flores. Es tan difícil. Si logramos levantarnos, entonces será una hazaña. Genial, salió todo bien por aquí. Es una pena que Eric no esté con nosotras. ¿Y si le llamas de nuevo? Ya llamamos 20 veces y no contesta. Probablemente está enojado por Cindy. Será mejor que te distraigas y cuelgues flores. Vale. ¿Ya podemos llamarlo? Mía, basta. No debes andar corriendo tras él. Sé inteligente. Está bien. Ahora estamos recolectando diferentes pedazos de papel. Tal vez podamos pegarlos y hacer papel tapiz arrugado. Solo falta que digas que también quieres buscar en el basurero de la calle. Tal vez podamos encontrar algo de decoración allí. Todo estará bien. ¿Vamos? Excelente. Entonces ahora traeré mi pasaporte e inmediatamente compraré mi boleto a las islas. ¿Tú qué? ¿Te vas a algún lado? Pues sí. Decidí ir a las Maldivas. Estoy tan cansada de esta vida. Sí, claro. ¿Estás cansada de ver fotos en Instagram? Cállate. Y no molestes. Tomaré mi pasaporte y volaré lejos de aquí. Pues vas, vuela lejos. ¿Qué hicieron, tontas? Arruinaron mi pasaporte. ¿Dónde? ¿Nosotras? No puede ser. ¿Cómo voy a ir ahora? Arruinaron toda mi vida. ¿Y tú no me arruinaste nada? Ahora tengo que construirme una casa debajo de las escaleras. Está bien. Llamaré a Eric. A él le encanta ayudar a los desafortunados. Jenny. ¿Y si llama a Eric y lo engaña? Él no nos contestó. ¿Crees que sí le contestará a ella? Conozco a mi hermana. Ella es capaz de cualquier cosa solo para lastimarme. Olvídalo. Vamos a construir tu casa. Vale. ¿Por qué trajimos tantas plantas? Pues imagina que por la mañana abres los ojos y parece que estás en la selva. Ajá. Incluyendo un montón de bichos alrededor y abejas volando por doquier. Pues eso estaría bien, pero necesitamos regarlas. Después de todo, hay que cuidar las plantas. ¿Qué es esa cosa rara? No lo sé, pero tenía escrito en la etiqueta que espera el mejor crecimiento de las flores. Bueno, intentémoslo entonces. Ahora solo hay que esperar. ¡Jenny! ¡Sálvame! ¡Demonios! ¡Mía! ¡Espera! ¡Ahora mi mano me duele aún más! ¡Definitivamente ese líquido ayuda a que crezcan muy fuerte! ¡Oli! ¡Oli! Por fin llegaste. Te he estado esperando por dos horas. Lo siento. Es que decidí pasar por una manicura antes de nuestra reunión. ¡Mesero! Tráigale un cóctel a mi amiga. Aquí está su orden. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Desde cuándo tienes mesero en tu casa? Simplemente me di cuenta que lo merezco. Por cierto, ¿qué pasa con las escaleras? Pues mira, tengo un plan. Saqué a Mía de la habitación. Mis papás se fueron. Y ahora nadie impedirá que me deshaga de ella. Finalmente echaste a ese pequeño monstruo. Ella siempre me cayó mal. Y eso no es todo. Esta mosca muerta y su apestosa amiga llamaron a Eric para que las ayudara. ¿Y vino? Sí, las ayudó en las escaleras. Pero nada más. Lo descubrí rápido y se fue. Hola, esos tontos son unos imprudentes. Pero tengo un mejor plan. Y tú me puedes ayudar con eso. ¿Escuchaste que hablaron de mi Eric? Por supuesto que escuché. Estábamos sentadas juntas debajo de la mesa. A ella también le gusta. ¡Qué horror! Mira, también tomaron cócteles. Y ahora también nos prepararemos cócteles. ¿Y cómo haremos eso? Cuando agarramos el helado, vi hielo. Ahora te mostraré cómo. ¡Vamos! ¿Por qué necesitamos tanto hielo? Dijiste que querías un cóctel. Bueno, sí. Solo que para eso no era necesario atrapar peces del acuario. Estarán muy bien en el baño. Lo importante es que nadie le baje a la taza. Vamos, muéstrame tu cóctel. Vale, échale la coca. ¿Cómo vamos a beber de aquí? Así mero. No está mal. Cindy, no puedo creer que Eric quiera con tu hermana. Sí, yo también estoy sorprendida. Pero no lo dejaré así. ¿Quieres vengarte de ella? Pues claro. Y vamos a hacerlo ahora mismo. Genial. Ya me emocioné. Lo principal es no despertarlas. Vale. Tú dibuja y yo te tomo la foto. Súper. No, pues sí. Ella está chistosa. Ahora toma algunas fotos y mandémoselas a Eric. Ajá. ¿Podemos dibujarle más a Jenny? No. A ella no le importa en absoluto. Aunque... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Levántate! ¿Qué pasa? ¡Te pintaron! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡A ti también te dibujaron! ¡Ah! Ya les tomé una foto y toda la escuela la verá. Y lo más importante, se la mostraré a Eric. No te atrevas a hacer eso. Chicas, son una vergüenza para nuestra ciudad. Ja, 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 ja. Jenny, ahora le mostrarán mis fotos a Eric. Es el fin. Cálmate, ya se nos ocurrirá algo. ¿Qué cosa? Eric nunca me hará caso de nuevo. Corre, vamos tras ellas. ¡Espera! Tenemos que lavarnos primero. ¡Ah! Sara, primero hago todo y luego te llamo. ¿Qué onda? Vamos, dime qué sucede. Me dijiste que querías hablar sobre María. Bueno, sí, ella es mi hermana. Y la amo tanto. Pues que yo sepa bien, tú la mandaste a vivir debajo de las escaleras. Este, sí, pero lo hice con amor. Ella está mejor ahí. Entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? Bueno, en realidad quería ir al cine contigo. Pero ahora solo te mostraré las fotos que tomé. ¡No! No llegamos a tiempo. Chicas, ¿qué es lo que está pasando? Eric, no mires esas fotos. Son terribles. Las fotos son terribles porque estás en ellas. ¿Por qué las fotos serían terribles? Yo creo que te ves hermosa en cada una de ellas. ¿Qué? Pero estabas toda babeada y tenías la cara pintarrajeada. No entiendo. Las fotos serán horribles. Mía se ve muy linda y también muy tierna. ¡Qué bueno que no viste nada! Chicas, bájenle dos rayitas a su intensidad y Cindy, deja de molestar a tu hermana. Bueno, sí. Sí, ya voy. ¡Maldita sea, mía! Eric se fue otra vez. Eric, espera. ¿Lo ves? Lo empeoraste todo. Ahora piensa que eres rara. Y jamás saldrá contigo. ¡Ja! A ver qué dices cuando te levantes de tu silla. ¿Qué? ¡Adiós! ¡Uf! ¡Qué bueno que Eric no vio la foto! ¿Cómo puede explicarle toda esta situación? ¡Ven aquí! ¡Te destruiré a ti y a tu amiga! ¡Arruinaron mi falda! ¡Eso te pasa por burlarte de mí! ¡Demonios! Nuestros papás escribieron que llegan a casa en 10 minutos. ¡Genial! ¡Por fin podré quejarme de ti! ¡Les diré cómo me quitaste mi teléfono y todo el dinero! ¡Nadie te creerá! ¡También les diré y les mostraré cómo me mandaste a vivir debajo de las escaleras! ¡No puedo dejar que esto suceda! ¡Mis padres me castigarán si Mía les cuenta todo! ¡Papi! ¡Papi! ¡Por fin llegaste! ¡Te estaba esperando a ti y a mamá! Por cierto, ¿dónde está ella? Mamá decidió ir a la tienda, pero ahorita viene. Dime, ¿qué tal les fue sin nosotras? ¡Papá! ¡Horrible! ¡Cindy me molestó todo el tiempo! ¿Eh? ¡Dejaste una tarjeta de crédito! ¡Y Cindy no me dio un centavo! ¡También me mandó a vivir debajo de las escaleras! ¡Eso lo resolveremos inmediatamente! ¡Ven, vamos! ¡Aquí! ¡Esta es la casa que construí con Jenny! Pero, ¿qué casa dices? Si aquí no hay nada, solo... Solo hay escaleras. ¿A dónde fueron todas mis arreglos? ¡Aquí estaba mi colchón! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba! ¡Papi! ¿Estás de vuelta con mamá? Pues sí. Y Mia me dice que la estuviste molestando. ¿Es eso cierto, Cindy? ¡Sí! ¡Y me pateó por las escaleras! ¡Ay, papá! Está bromeando. Yo hasta le preparé un regalo. ¿Un regalo? ¡Te pedí dinero! ¡Y me lo negaste! ¿De qué estás hablando? Olvidaste cómo te alimenté, te ayudé con las tareas, incluso te compré un regalo. Chicas, ustedes no tienen la más mínima idea de cómo me alegra que se lleven tan bien. ¡No! ¡No es verdad! Cierra la boca y te ayudaré. Tenemos una grandiosa familia. De ahora en adelante, su mamá y yo podremos dejarlas solas por más tiempo. ¡No! ¡Todo menos eso, por favor! Te dije que nadie te creería.